El Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, el Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone, la Vicepresidenta Electa, Beatriz Argimon, la futura Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, las curadoras, Verónica Panela y María Eugenia Grau, les damos las bienvenidas. Como somos varios, vamos a ser cortitos o hemos convenido en ser breves, pero no quiero dejar de mencionar algo. Hace mucho tiempo que hacemos exposiciones con el mismo equipo, por suerte, y venimos trabajando realmente muy bien. Están los curadores, están Elson Pino, Eduardo Muñiz, Uli Lara, Virginia Lucas, hablo que dan Jimena Schueder, Claudia Mera, y bueno, se me escapan algunos más que no huyeron. Pero estaba la fuerte convicción que en esta muestra Petrona Viera era especial, era muy especial, porque ninguno de nosotros, y algunos trabajamos hace más de 20 años en el museo, entendía por qué la obra de Petrona Viera, siendo prácticamente el cuarto o el quinto parte de toda la colección del museo, ahora es la sexta parte, nunca se exhibía. Con esa pregunta, y el trabajo de un año atrás que comenzaron Verónica y María Eugenia, ellas crearon varias hipótesis de por qué sucedió eso. ¿Por qué sucedió eso antes, en el momento que Petrona trabajaba con Vicente Puch, cuando trabajó con Guillermo Laborde como profesores, como maestros, y luego con el maestro Guillermo Rodríguez? ¿Por qué sucedió luego del fallecimiento de Petrona, que siguió ese ocultamiento, marginamiento de ella como artista y de su obra? ¿Y por qué sucedía hasta bien entrados los años 2000? Ese es el guión curatorial que empezamos a ver el montaje. Una vez que vimos el fruto del trabajo de Verónica y de María Eugenia, la felicidad, la alegría, el sentimiento de haber cumplido, de dar el primer espaldarazo en decir, señores, el trabajo de Petrona Viera es insoldayable en el arte nacional, señores, no podíamos seguir ignorando este trabajo, y no vamos a hablar solamente de que era la hija de un expresidente, del presidente Feliciano Viera, ni que era descapacitada a partir de los años por una meningitis, ni de otras cosas, sino la obra. Ellas separaron series de obras, retratos, desnudos, paisaje, en fin, grabados, filografías, para que se pare sola, y ya no los especialistas cuestionen, investiguen y vean, sino la ciudadanía toda disfrute de la obra. Esa es la razón de ser en esta posición, y les agradecemos entonces que nos acompañen. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.